Bien, hoy tenemos aquí en los Estados Unidos un gran debate, los dos candidatos para vicepresidente de la República, que pasa a ser importante porque los dos presidentes, los candidatos, el actual presidente y él son personas de cierta edad y siempre hay un riesgo y la persona del vicepresidente es clave y determinante. Como nunca va a haber interés en este debate, en una campaña que tiene una serie de características muy especiales. Ahora bien, ¿cómo va a ser este debate? Nos vamos a ir con nuestros aliados de la Voz de América con Laura Sepúlveda en Sac Lake City, en nada menos que la Tierra de los Mormones. Adelante y muchas gracias, Laura, por darnos este reporte desde allá. Muy amable de su parte. Adelante. Muy buenos días. Pues bueno, efectivamente, sí, lo tienen muy bien. Es la Tierra de los Mormones, es además un lugar bastante conservador, es un sector muy republicano y por eso también se ha vivido un poco más la calma alrededor de estas instalaciones de la Universidad de Utah, en donde hoy a las 7 de la noche hora local tendrá lugar este evento, el debate vicepresidencial que, como usted bien lo decía, ha llamado la atención, pero no solamente de los estadounidenses, también fuera del país. Hoy se espera que alrededor de 100 millones de personas se conecten a ver esta transmisión en vivo que se registrará a las 9 de la noche hora de la costa este de los Estados Unidos, 7 de la noche hora local. Cabe recordar que para este evento hay varias medidas de seguridad que se han venido adoptando y precisamente entre esas medidas sanitarias está que los candidatos a la vicepresidencia tendrán una distancia de 13 pies de distancia, lo que quiere decir casi 4 metros. Adicionalmente, ellos estarán sentados, no como sucedió en el debate presidencial, en donde ellos estaban de pie y ellos en ese distanciamiento social van a tener una especie de valla divisora de acetato que será la que marcará ese distanciamiento entre los candidatos, siempre, por supuesto, garantizando estas medidas de seguridad. En su momento, el Partido Republicano estuvo en contra de estos protocolos y decían que no los consideraban necesarios, pero fue prácticamente una condición que puso el Partido Demócrata para participar en este evento, así que terminaron accediendo y estas serán las condiciones del día de hoy. Las personas que van a entrar hasta este lugar han tenido que llegar desde el día de ayer a hacerse la prueba del COVID-19 para asegurarse de que dan negativo. Una vez dan negativo, reciben una manilla color verde, que es la que les da precisamente ese pase de entrada para poder estar en este sitio, al que muy pocas personas realmente asistirán. Estarán algunos invitados de los partidos, algunos estudiantes de la Universidad de Utah, siendo el lugar anfitrión de este evento. Y, por supuesto, pues cabe recordar que este será el único debate que tendrán los vicepresidentes, un debate que se espera sea menos interrumpido que el de los candidatos a la presidencia, que se registró hace tan solo unas jornadas. Y, además, hay que destacar que en medio de toda esta importancia que tiene este debate, adicional al tema de las campañas, pues también es un momento muy importante para la vida política de los dos candidatos a la vicepresidencia, que sin duda tienen un futuro bastante prometedor. Hay una atmósfera alrededor de este debate como pocas veces, por las circunstancias que ellos representan. ¿Está siendo cubierto internacionalmente? ¿Tiene usted información de otras fuentes? ¿Va a ser retransmitido en otras partes? Porque el debate de los dos candidatos a presidente ocupó muchas televisoras en diferentes partes del mundo y al otro día fue titular en la mayoría de la prensa escrita. ¿Cuánta repercusión tiene este para el mundo internacional? Sin duda va a tener una gran atención, pues partamos del trabajo que hacemos nosotros como La Voz de América, que somos una agencia de noticias, que aprovemos los contenidos para América Latina. Nosotros vamos a estar transmitiendo estos contenidos en traducción simultánea en español precisamente para que nuestras afiliadas alrededor de América Latina lo puedan ver. Y este es el caso de muchos otros medios de comunicación que han hecho seguimiento a todo este tema de campaña, porque es que esta campaña electoral que estamos viviendo en este momento llega en un momento crítico para el país, teniendo en cuenta que hemos sido epicentro de la pandemia, que los casos todavía se siguen registrando, que el presidente de los Estados Unidos en las últimas jornadas se conoció precisamente que dio positivo COVID-19, el hecho también que hay que destacar lo dividido que está el país, porque es que el país nunca en la historia había estado tan dividido en este momento, es una cosa que va más allá de las preferencias partidistas, es algo que se vive en el día a día, la gente está dividida como tal, y esto es algo que hay que destacar, también hay que destacar que este no solo es un debate vicepresidencial, sino es también un poco esa lotería de que viene de aquí en adelante, de aquí a las elecciones, que estamos a un mes de ellas, pero hay que destacar que no se sabe qué va a pasar con el otro debate que sigue de los candidatos presidenciales, esto teniendo en cuenta que el presidente de los Estados Unidos, después de haber dado positivo, él insiste en que quiere ir al debate de manera presencial, pero el candidato demócrata Joe Biden dice que si él da positivo, pues que seguramente no sería responsable hacerlo de esta forma, ¿qué va a pasar? Pues sin duda eso lo veremos durante las próximas jornadas, pero son factores que claramente le dan mayor importancia y mayor atención a este debate que se registrará durante la noche de hoy. Muchísimas gracias Laura Sepúlveda por este reporte, Laura Sepúlveda de La Voz de América desde South Lake City, Utah. Muchas gracias. Feliz día. Esta noche nosotros vamos a llevar ese debate con Pernalete. Se lo recomiendo, es interesante, va a ser muy diferente y va a ser mucho mejor desde el punto de vista de la traducción porque va a ser relativamente más sereno y más fácil de comprender. Es clave el debate de hoy. Uno nunca sabe qué puede ocurrir. Hacemos una breve pausa y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!